En esta ocasión te voy a hablar de las personas serpiente cola de araña. Te aviso antes de empezar que este vídeo tiene imágenes un tanto duras, con lo cual si eres una persona sensible es preferible que los altes. En él mi intención es compararte a casos concretos que he tenido en consulta y que creo que describen una forma que tiene alguna gente de comportarse con el comportamiento de la serpiente cola de araña. No sé si la conoces. Te la voy a dejar por aquí arriba. Se parece en cierto modo a la serpiente de cascabels, que seguramente te suene un poco más, ¿verdad? Esa serpiente que en el extremo de su cola tiene como si fuera un sonajero que hace que cuando se agite haga un ruido característico. Pues bien, la serpiente cola de araña, como estás viendo en estas imágenes, tiene en el extremo de la cola unas protuberancias que parecen las patitas de una araña que se mueve de un lado a otro. De esa manera consigue engañar a los pobres pájaros que están revoloteando por encima o posados en las ramas, que ven esa cosita con forma de araña, se les hace la boca agua y se lanzan a por ella para cazarlo. Pero la serpiente cola de araña, cuando detecta que el pájaro está posado sobre ella, se da cuenta de que su engaño ha funcionado y ¡zas! lanza sus colmillos contra el pobre pájaro y lo atrapa. Hay muchas situaciones en donde las personas nos comportamos de manera muy parecida y empezamos a ser personas serpiente cola de araña. ¿Qué es una persona serpiente cola de araña? Pues es una persona que deja y muestra algo que a otra le parece apetitoso, motivante, suculento, atractivo. Y eso hace que esa otra persona se vea cautivada por el atractivo de este elemento y se vea atraída hacia él. Cuando esta persona se da cuenta de que esa estrategia ha funcionado ¡zas! la agarra y se hace con ella. Esto lo he visto en consulta, por ejemplo, con relaciones de pareja, en donde era una relación extremadamente tóxica, en donde una de las partes quería deshacerse de esa relación y la otra exhibía un comportamiento especialmente atractivo o atrayente hacia la primera. Y ese comportamiento no permitía que se escapase, sino que hacía el efecto contrario. La atraía para mantener de nuevo esa relación de pareja. Esto lo he visto, por ejemplo, en consulta ante relaciones tóxicas y muy estropeadas, en donde una persona sabía que mi pareja sexual está conmigo porque soy bueno o buena en la cama. Y cuando me amenaza de romper, exhibo mis virtudes sexuales para retener a esa persona conmigo. Y hay muchas personas que rompen 20 o 30 veces a lo largo de los años y vuelven por esa destreza sexual que tanto le gustaba y que puede que tanto le cueste encontrar en otros sitios. Esa destreza sexual sería como la araña, en plan, vente que yo tengo esto. En otras ocasiones, en la consulta, he visto personas que se veían atrapadas por la estabilidad económica que le proporcionaba, por ejemplo, su pareja. O el alto estando social o el poder adquisitivo. Y querían marcharse, pero su pareja les decía, si te marchas, esto se va. Y estas son las llaves del segundo chalé o del cochazo o de las condiciones económicas de las cuales puedes disfrutar. Esa estabilidad económica a veces es esa araña que se mueve y que te atrapa. No tiene por qué verse en el mundo solo de las parejas. Yo estas personas, serpiente, cola de araña, las he visto también en el mundo profesional. Por ejemplo, jefes super explotadores que le decían a uno de sus empleados, es mejor que no te marches porque tengo aquí esto para ti. Y esos trabajadores soportaban todo el estrés, todas las penurias, todo el sufrimiento porque ese jefe o esa empresa exhibía eso que parecía tan atractivo. Si tienes cerca a una persona, serpiente, cola de araña, lo mejor es que te des cuenta de que quizás no te compensa quizás eso pequeñito que es tan tan atractivo, tan suculento y tan apetecible esté teniendo como consecuencia un mordisco que te lleva a la muerte. Por eso, cuando estés cerca de una persona, serpiente, cola de araña, una de las primeras cosas que debes hacer es fijarte bien. Eso que me está poniendo delante merece de verdad la pena y sacar una conclusión. Bueno, hasta aquí. Espero que te haya gustado este pequeñito vídeo en donde te hablo de las personas, serpiente, cola de araña y disfruta mucho de los otros vídeos del canal. ¡Hasta luego!